Muy buenos días, Bolivia. Ya estamos preparados para darles las últimas noticias. ¿Y quién eres? ¿Tienes presentarte? Yo soy Sartina Zamora. Yo soy Chinito Amoloso, señores. Ahorita tenemos más información. Por favor, las primeras noticias del día son... ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? En un intenso partido de fútbol, jugando este domingo, el jugador Gustavo Angulo... ...le propinó a Flavio Cáceres una terrible patada en el cuello... ...y en represalías, Cáceres luego de agarrarse y frotarse el concubino... ¿Qué? Coleteando, coleteando a Angulo por toda la cancha y... ...viéndolo... ...viéndolo... ¡Dale, distraído! ...distraído... ...le metió la mente a un patado... ...de los... ...huesos... ...huecos... ...huecos... ...se subieron hasta la... ...cacalcanda. ¡Muy bien! Ambos salieron expulsados de la cancha sin antes emitir... ...improperios, irreproducibles. ...sos un gran... ...pollo, decía Angulo. ¿Y por qué no te vas al... ...campo de tu madre, rebuznada Cáceres? Ya en la... ...bestialios de... ...camor... ...son... ...la cosa... ...pero... ...ahora... ...enojado el técnico... ...y que por culpa de esta parte de... ...vinocho... ...y los equipos que quedaron con los... ...jugadores. ¡Muy bien! ¡Vamos a un corte! ...y ya seguimos con mucho más de este noticiero. Ya vimos.